¡Lucha! 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 Y粉 ¡Bajame! ¡Lucha! ваши amores Rico, rico, rico Vamos a ver Así lo venga En el norte San José A todos los hijos Y en la canción de la Sonora Nosotros vamos a la duradera mañana Y seguimos el santo Así, así Y con el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!